Vas con el mismo Paimon, ahí en Roberto Paz, 9 de agosto, se aproxima la fecha, algunas palabras que le quieres decir a este mismo Paimon. Mira Paimon, esto va a ser histórico, aquí se está armando una nueva revolución, excéntrico contra excéntrico, una nueva manera de ver la lucha libre. Prepárense, 9 de agosto, porque me acaban de dar un cocazo y no me acuerdo nada, pero nuevo de agosto, próxima semana, los estoy esperando aquí mismo. Ya está, agradecemos tus palabras, ya está amigos, que le complacan dos marea para las cámaras de CELCONCE.